Cae un ministro de Estado por hechos de corrupción. Esto ha generado diferentes repercusiones. Sí, estamos hablando de la exautoridad, el ministro Characayo. Mire usted, ahí está la mochila negra, los 20 mil dólares, igual veíamos en la imagen, él es Edwin Characayo, hasta ayer era ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Ahí está el momento en el que la policía le dice, saque lo que hay en el sobre, en el sobre, ¿y qué había? Dinero, 20 mil dólares. Este dinero le habrían entregado como un anticipo para el saneamiento de tierras. El gobierno también se ha pronunciado al respecto. El presidente Luis Arce ha señalado que no van a tolerar ningún hecho de corrupción dentro de su gobierno. Están avanzando las investigaciones y se está hablando de una organización criminal. Estamos ya en contacto en este momento con el viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva, para indagar un poco más en este tema. ¿Qué otras medidas va a asumir el Estado boliviano a propósito de este caso? Viceministro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a través del canal a todo el país. Lamentablemente estamos frente a este hecho que genera preocupación, por supuesto, porque se trata de un ahora exministro involucrado en un hecho de corrupción, pues tendrá que ser investigado para determinar además de qué otras personas están detrás de este hecho, todavía desde que al parecer tuvieran algunos otros implicados. En ese sentido, bajo la política de nuestro presidente de transparentar la gestión pública, de no permitir ningún tipo de impunidad, de incumplimiento a estos procesos de corrupción que se pueda dar en la gestión pública. Viceministro. Se ha iniciado este proceso y no habrá ningún tipo de protección a ninguna, como quien dice, caiga quien caiga, por más que los puntos sean pequeños o altos, la corrupción debe ser castigada. La corrupción debe ser sancionada. Viceministro, permítame, por favor. Porque es el objetivo, por lo que dijo el presidente, pero detrás a la corrupción. Viceministro, permítame. El ministro Lima, el ministro de Justicia, ha señalado de que el señor que estamos viendo en pantallas, el exministro Edwin Caracayo, podría ser la cabeza de una organización criminal. Hay datos e indicios que dan a entender que habría un conjunto de personas que han estado operando a partir de querer favorecer o favorecerse con recursos económicos con el tema de las piedras. Entonces, se investiga, lógicamente, al INSRA, se declara al interior del ministerio qué otros actores han estado comprometidos y si estos responden a una asociación criminal, delictiva, que hay que someterse a la investigación. Es el tercero de que no solamente es una persona a la que estaría contida, sino habría varios otros, otras personas, lo que constituiría en una asociación. Es decir, el código señala que cuando hay más de tres personas involucradas en estos delictivos, se podría configurar el delictor de una asociación delictiva a que estaría a la cabeza la persona que ha sido aprehendida. Viceministro, permítame, por favor. La siguiente consulta también, porque a raíz de las declaraciones del ministro de Justicia, Lima, quien ha señalado que las oficinas, tanto departamentales como nacionales, de transparencia, tenían conocimiento o ya habían recibido ciertas denuncias. ¿Estas denuncias fueron presentadas antes de este caso o después? Sí, son denuncias que se presentan, se han presentado antes. Sin embargo, estas denuncias que llegan, no siempre todas son, responden a la verdad. Hay muchas denuncias falsas, pretenden hacer daño a alguna persona y por lo tanto la plantean. Sin embargo, ninguna denuncia es descartada, sino que todas son atendidas y todas se someten a un proceso de veracidad. Y cuando los hechos y las pruebas son tan objetivas y responden a una verdad material, se procede al operativo como es el que se ha procedido los días pasados con el ahora ex ministro y lógicamente se procede a la detención y al inicio de los procesos correspondientes. Entonces, evidentemente han habido denuncias, las mismas que están siendo procesadas y que serán parte además de la investigación que va a estar en manos de la justicia. Ahora, personas que han sido víctimas podrán denunciar, se van a mantener en el anonimato, ¿cómo se va a hacer la reserva de cada una de las denuncias? ¿Viceministro, se va a convocar? Sí, por ley están de protección. Aquellas personas que vayan a presentar las denuncias y coayuven en el esclarecimiento de estos. Definitivamente no se puede utilizar un cargo público para satisfacer intereses personales, familiares, salariales. Los cargos públicos que hoy coyunturalmente ocupamos, ya sea por la confianza que ha depositado el presidente o por el voto del pueblo que ha confiado en nosotros, tienen que ser respondidas en la medida de atender las demandas de la población y no así en la medida de atender las propias ambiciones personales. Por lo tanto, estos hechos van a ser siempre procesados, siempre sancionados, porque no podemos utilizar el cargo público para este tipo de fines. Definitivamente tenemos que luchar contra la corrupción. Imagino que el presidente Luis Arce está decepcionado del señor Characayo. Definitivamente, porque el presidente, su gabinete, a momento de posesionar a algún ministro, a momento de autorizar el nombramiento de algún viceministro, de algún cargo jerárquico, no sé si está depositando su confianza para que lo acompañemos en la gestión, que de por sí es complicada, es difícil. Y cuando ocurren estas cosas, lógicamente, tendrá una decepción para el presidente, para el instrumento, para el movimiento al socialismo, porque no deja de ser preocupante estos hechos, no podemos dejar pasarlo por alto. Se genera una decepción, por supuesto, en la población también, porque la población ha depositado su voto de confianza en nosotros, porque hemos salido de un gobierno de facto que estaba atacado por la corrupción. Y hemos cuestionado eso y la población ha censurado aquellos hechos de corrupción del gobierno de facto. No podemos entrar en esa misma dinámica, no podemos desfraudar no solamente al presidente, sino a la población que, reitero, depositó con su voto la confianza hacia nuestro instrumento político. Muy bien, gracias, viceministro, por este contacto. Vamos a estar pendiente del proceso de investigación. Y además, ¿de quién va a asumir ahora ese reto? Ser ministro. Es decir, esta cartera de Estado después de tremendo problema complicado. Gracias, viceministro, que le vaya muy bien. Un gran abrazo, que Dios nos bendiga. Igualmente, viceministro. A propósito de este tema, volvemos con Víctor Hugo Rojas. ¿Qué pasa en puertas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras? ¿Está presentado o no? ¿Cómo estás, Vania? Una vez más, acá en el edificio que se tiene en lo que es la Avenida Camacho, muy cerca a la Plaza Camacho también, pues nosotros hemos estado dándole el seguimiento correspondiente. La jornada pasada se desarrollaban las actividades sin ningún problema. Lo propio se ve ahora a esta hora en el frente. Si bien las puertas están cerradas, no existe ningún tipo de precinto en el edificio principal. Lo que sí hay que remarcar es que se ha indicado de que el despacho del exministro, donde funge, pues sí se encuentra presentado por las autoridades, esto por un proceso de investigación. Y algo también que nos decían es que mientras no se le dé celeridad a este proceso del desprecintado de esta oficina oficial de una autoridad, es que no se puede posesionar a un nuevo ministro. Imaginamos que en el transcurso de la jornada se tomarán algunas determinaciones, más cuando la Fiscalía también intervenga este ambiente, el despacho del ministro, y así también pueda darse celeridad a este proceso, siendo que, bien se apuntaban, existirían algunas denuncias que ya, pues, se develaban las irregularidades, Bania. Muy bien, Víctor Hugo. El edificio como tal, para que usted vea en las imágenes, no está presentado, pero sí el despacho de la exautoridad, claro, por el tema de la investigación. Nos imaginamos también que la oficina del director del INRA también está presentada por la investigación. Ahora, se están manejando algunos nombres de quienes podrían asumir el cargo. Don Mario Cronenbol es una de las opciones, dicen por ahí. No sabemos todavía, no ha sido información confirmada, pero veremos qué es lo que sucede si es que el excandidato podría asumir este reto de ser ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Veremos qué sucede. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, Víctor Hugo.